El Gordo de Navidad ya llegó a México. Sí, el Gordo de la Lotería Nacional llegó cargado con 250 millones en 5 setas. Escúchalo bien, 250 millones de pesos. Compra tu cachito del Gordo de Navidad. El único sorteo donde por cada 100 pesos que inviertas puedes ganar 2 millones 500 mil. El Gordo de Navidad, 24 de diciembre, 250 millones. México nunca había tenido tanta suerte. Fuega a la Lotería.